Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a lavoya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Presentamos este farolito recargable, puerto USB, que se activa y se desactiva con un soplidor. Tiene un regulador de intensidad de uso.